Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mindful Travel, viajes con sentido, el podcast de PlaceOK. Para quienes aún no nos conocen, este es un programa que tiene por intención contribuir con el bienestar físico, mental y espiritual de quienes nos escuchan, a la vez que los invitamos a recorrer diferentes destinos hablando de viajes y turismo. Nuestra propuesta es la de realizar no uno, sino dos viajes a la vez, un viaje a un territorio y un viaje a tu interior. Para eso nos basamos en los principios de los viajes responsables, los de sostenibilidad ambiental, en los principios del Mindfulness, que no es otra cosa que vivir con atención plena y consciente en el momento presente, y por supuesto en los principios establecidos en el manifiesto del Mindful Travel, que es una nueva modalidad de viajes que está teniendo gran acogida a nivel mundial. Precisamente a través del Mindful Travel o el turismo transformador, se diseñan experiencias para viajeros o personas que buscan un equilibrio entre el bienestar físico, la salud emocional y la paz espiritual. Cuidarse hoy en día es mucho más que una moda, es una necesidad, es parte de un estilo de vida, y para ello existen muchos recursos. Uno de ellos es la música. Es por esta razón que el día de hoy tenemos por invitado a un joven músico peruano que se dedica a crear música meditativa para acompañar ceremonias, terapias de sonido y relajación grupal. Lo interesante de su propuesta es que fusione instrumentos ancestrales con instrumentos modernos para envolvernos, cautivarnos y lograr llevarnos a estados de paz y armonía. Él es Rui Inostroza. Bienvenido y gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias Lourdes, muchas gracias. Qué interesante lo que mencionas del turismo doble, ¿no? Me gusta mucho eso de hacia afuera y hacia adentro, que a veces no las integramos, ¿no? Y me encanta esta nueva propuesta y te agradezco mucho por incluirme y a conversar un poquito de este tema que es la música. Con mucho gusto. Perfecto, Rui. Muchísimas gracias. Y justo recuerdo claramente cuando te conocí, fue precisamente cuando nos encontramos diseñando nuestra primera experiencia Mindful Travel en Lima. Como parte del proyecto que resultó ganador, nuestro proyecto resultado ganador en el programa Turismo Emprende, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. Y precisamente yo regresaba a España. Eso fue pues el año pasado, en enero. Regresaba de España porque había sido invitada a participar en la semana Mindful Travel en Fitur, que es una de las ferias de turismo más importantes del mundo. Y había quedado cautivada por los principios sanadores y benéficos que tienen, por ejemplo, los cuencos tibetanos y los sonidos armónicos. Así que me puse a buscar aquí en Lima quién trabajaba de forma profesional y seria ese tema y te encontré en las redes sociales. Rui, ¿desde cuándo y cómo es que te involucras en el tema de la música? A ver, la música, música, desde los 14 años. Yo empecé en una banda de rock, tocando bajo, eléctrico. Y bueno, a medida que fui creciendo, explorando nuevos géneros musicales, me encontré con Tito La Rosa, que había sido mi profesor en el colegio de niño y mi mamá me invitó a uno de sus círculos de sonidos. Entonces, pues yo tenía, no sé, 18 años y fui a verlo y quedé fascinado. No podía creerlo porque era como un concierto, pero muy distinto al que habitualmente iba yo a los conciertos de rock, no sé. Entonces, era una experiencia muy, muy sanadora. Era un lugar donde te sentabas o te echabas con los ojos cerrados y él estaba tocando sus instrumentos ancestrales del antiguo Perú. Por ahí también lo acompañaba un teclado envolvente. Entonces, fue un viaje espectacular para mí y desde ese momento fue que entendí que la música puede ir mucho, mucho más allá de solamente, no sé, escuchar una canción y listo, ¿no? Sino puede ser una sesión de sanación completa, de una hora y crear estos espacios de sanación, de catarsis también, de, no sé, a veces llantos, emociones, imágenes, recuerdos. Entonces, eso lo entendí a esa edad y ahí me empecé a involucrar yo mismo ensayando, practicando y aprendiendo para luego y a darlo, ¿no? Más adelante. Qué bonita experiencia, de verdad que me imagino lo impactante que ha sido, tanto sí que te hizo hasta cambiar de género y pensar en la música como una oportunidad de transmitir este bienestar o de generar ese bienestar fabuloso. Y precisamente lo que has mencionado, ¿no? Cuando yo te conocí, lo que me encantó de tu experiencia fue que habías tenido este trabajo con otros profesionales, en el cual habías llegado a interesarte en algunos instrumentos en particular, los instrumentos musicales peruanos, pero ancestrales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que decides hacer ese mix entre los instrumentos ancestrales con los modernos para crear música? Bueno, creo que fue justamente por haber conocido a Tito, porque él es un gran referente y gran maestro en la sagrada tradición andina, en la música, en la arqueología también, en todos los instrumentos que se encuentran, en restos nuevos que se encuentran, y muchas veces, pues, Tito sabe qué hacer con eso, o sea, activamente, ¿no? Hacer música con eso, porque a veces da un poco de pena que se queden en un museo paralizados, ¿no? Cuando es música también, ¿no? Entonces, los músicos creo que vamos por ese lado de aprovechar y tocar lo que existe, y si es antiguo, pues, trae una energía mucho más profunda, antigua, y como recuerdos, ¿no? Inconscientemente. Entonces, así fue como yo empecé a integrar estos instrumentos en medida que iba aprendiendo, pero ya luego, después de terminar el curso con él y de salir del taller, yo fui explorando por mi cuenta diferentes instrumentos de diferentes culturas, no solamente la peruana, que también involucra, por ejemplo, flauta nativa americana, por ahí didgeriduques australianos, tambores africanos, y así, etcétera, etcétera. Voy siempre integrando cositas que voy conociendo en el camino, que hacen sonidos interesantes, y siempre todo esto lo fusiono con lo moderno, que me encanta, pues, que son, no sé, a veces guitarra eléctrica, con efectos, pedales, loops, también ecos para el micrófono, para las voces, las flautas, a veces teclados, a veces guitarra clásica, y, bueno, todo eso moderno, pues, porque he nacido en esta generación, y porque me encanta la música que se hace ahora, y, digamos, todas las tecnologías que nos permiten hacer música y explorar sonidos nuevos, ¿no? Entonces, todo eso lo fusiono con lo antiguo, y me encanta ese mix, ¿no? Qué sorprendente todo lo que se puede lograr con la música. Primero, rescato lo que mencionas de la experiencia de trabajar con Tito, que es el hecho de que no simplemente en un conjunto de restos arqueológicos se encuentran estas piezas y se limpian, se cuidan, se preservan para tenerlas en un museo, sino que trataban de nuevamente traerlo a la vida y recrear cómo sonaban, y tratar de salvar, de rescatar un instrumento musical tradicional, ancestral, que se podría haber perdido, eso me parece fabuloso. Por otro lado, el hecho de usar la tecnología, porque precisamente cuando hablamos de Mindful Travel, que como lo estamos ya esbozando y sugiriéndonos solamente son viajes presenciales a un destino, sino pueden ser incluso viajes virtuales, y es un viaje hacia afuera, como se dice, hacia un territorio y también hacia tu interior, nosotros hablamos mucho de desconexión digital. Sabemos que la tecnología tiene como que dos caras, el lado negativo, que es el que te satura, que te crea dependencia, ansiedad, está pendiente de lo que te pongan hasta un me gusta, que no te respondan o te respondan a tiempo, pero como tú dices, también usar la tecnología para lograr sonidos armónicos, haciendo este mix de instrumentos, también me parece fabuloso, es un súper ejemplo de cómo se puede utilizar positivamente la tecnología. Y si llegamos a este punto, Rui, ¿es que la música puede ser terapéutica? ¿Cómo se da este proceso? ¿Y qué recomendaciones podrías brindar para aquellas personas que quisieran integrar la música como parte de su estilo de vida para su bienestar? Claro. Bueno, yo en realidad siento, considero que la música siempre es terapéutica, porque de acuerdo a nuestros estados de ánimo es que escuchamos una u otra música, ¿no? De repente, no sé, provoca poner una salsa para poner alegre el día, mover un poquito, relajar. Y eso para algunas personas puede ser terapéutico y está muy bien, porque la música nos está moviendo, nos está activando emociones o energías. Y todo esto, yo considero que no es que exista un género más sanador que otro, ni nada de eso, ¿no? Inclusive, yendo más lejos, el metal, ¿no? Que a veces escuchas y tú dices, ¡ay, esta música! O sea, hay mucho prejuicio, ¿no? Con músicas pesadas. Pero a veces, de repente, es mucho más terapéutico ponerte, no sé, a escuchar metal mientras haces ejercicios o golpear un saco, ¿no? Entonces, a veces, esa descarga, esa energía adicional que tiene esta música, por ejemplo, puede ser muy terapéutico para liberar algún, no sé, una molestia, alguna cosa, y ¡pum! Y lo sueltas. Entonces, en ese sentido, por eso yo creo que toda la música en general sana es terapéutica, pero ya, digamos, más específicamente yendo a estos géneros o a estas etiquetas que se le pone como la música meditativa, la música relajante, la música New Age, bueno, digamos que eso es un poco más a lo que yo me he dedicado en los últimos años, entonces, desde ahí voy a empezar a hablar ahora, pero sin, digamos, tratar de decir que esto es mejor o más sanador, ¿no? Porque para mí sí, como les decía, todo es terapéutico. Ok, ok. Entonces, ¿yo cómo hago? Para mí, se trata de crear experiencias sensoriales en las personas. porque cuando uno viene, por ejemplo, a una de mis sesiones terapéuticas, uno viene de repente después del trabajo, ¿no? Estresado, todo todavía, un poco de la rutina. Entonces, yo los invito a una meditación y después de una meditación de cinco minutos, los invito a sentarse o echarse y una vez que ya están cómodos, cómodas, empiezo a tocar estos instrumentos y empezamos a entrar en este viaje. Entonces, se trata de crear una experiencia sensorial, emocional, pictórica, visual, de diferentes, digamos, enfoques o de repente experiencias distintas y bueno, se genera todo este gran, gran viaje interno, ¿no? En el que se puede relajar uno mucho, sanar mucho y para responder la pregunta, ¿por qué es terapéutica? ¿Cómo se da? Yo creo que son varias cosas. Una es que la gente viene abierta a la experiencia, ¿no? Vienen sabiendo que quieren, no sé, relajarse, sanar algo, el estrés o algo en particular. Entonces, ya están abiertos y vienen entonces así, eso ayuda mucho. Y luego, lo otro también es que el que guía o la que guía esa experiencia, en este caso yo, siempre estoy con con esta intención de hacer sentir esta intención de traer paz, de hacer sentir paz para todos los que vienen. Entonces, cuando tengo la intención clara, los instrumentos, la música que yo vaya a hacer va a ir de acuerdo con eso y la experiencia en cada uno va a ser distinta, pero desde este punto de partida que yo estoy más o menos dando, ¿no? Como con esta contención, esta energía que traigo yo y cada uno lo interpreta y lo recibe de una manera distinta y tienen viajes distintos. Entonces, en todo esto empieza uno a soltarse y a relajarse un poquito más cada vez. Entonces, va entrando la música, va entrando y cuando entra pues se produce una comprensión o un recuerdo o una imagen y todo eso es parte de la sanación y cuando regresamos de todo este viaje las caras cambian. O sea, tú ves que había una persona que estaba quizás un poco estresada con una cara así y de pronto su cara se vuelve como de mucha liberación, paz y se ve y es muy rico verlo y bueno, sentirlo y escucharlo luego cuando comparten, ¿no? Entonces, digamos, las personas pueden, si quieren empezar a sentir, a experimentar ese tipo de sesiones, pues cada vez pueden inscribirse a estas sesiones que se ven a veces en el Facebook, en el Instagram que te invitan, ceremonia de sonidos, dos círculos de sonidos y ahí uno puede empezar a entrar a ¿qué es esto? ¿cómo se siente? Ah, mira, qué interesante, ¿no? Y ver si es un camino que les aporta en sus vidas, ¿no? Creo que se puede hacer así. Igual, de todas maneras, creo que cada una, cada uno ya tiene algún ritualcito de conexión con la música como para, no sé, poner su música relajante mientras hacen yoga. Siempre la música está ahí acompañándonos igual, ¿no? Entonces, hay varias formas. Es que el tema de la música que te acompaña en estas actividades de bienestar creo que va por lo que tú dices, ¿no? Primero, las personas están un poco predispuestas a hacerlo y eso es un principio básico incluso cuando lo conversas tanto con psicólogos y psiquiatras ante personas que tienen problemas por ejemplo de ansiedad, de estrés, tal vez de depresión, que es parte de que la persona o el paciente que tiene que afrontar una terapia tiene que tener voluntad. Entonces, ese es uno de los principios. Aparte de que, bueno, ya hoy en día hay muchas más investigaciones y estudios de cómo la música genera ciertas respuestas neuronales en el cerebro y creo que también va por el lado de que parte porque una persona cuando integra la música o decide participar en uno de estos rituales o sesiones de música está enfocada en escuchar la música y está en el momento presente que es un principio del mindfulness cuando el mindfulness lo que propone es un estilo de vida. Es simplemente el principio natural de estar presente en el aquí y el ahora. Bueno, yo había participado en una de tus sesiones y estamos enfocados con predisposición, con voluntad a escucharte. Claro. Entonces, estás calmando tu mente, no estás pensando con pensamientos del pasado ni del futuro, sino que estás disfrutando de ese tiempo presente en ese momento y eso de verdad que produce un socio, como tú dices, una tranquilidad y el que menos termina diciendo ¡ay, qué rico! Parece como si hubieras participado en una sesión de masajes, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, es que como dices, con esta predisposición y esta apertura pues se logra el resultado, el beneficio, pues la práctica funciona. Claro, cuando vas, este, ay, mi mamá ha dicho que vaya, que me relaje, pero no me gusten estas cosas raras y vas y vienes todo así, probablemente las resistencias sean tantas que no permiten que entre la música, pero como dices, la predisposición es importante, pues, ¿no? Exacto, por lo menos ir con curiosidad, yo creo que hasta la curiosidad es un buen inicio y también es uno de los principios de mindfulness, ir con mente de principiante con esa curiosidad que te permite aperturarte a nuevas experiencias y también súper interesante lo que dices que no hay que poner como etiquetas en la música, este es bueno, este es mala. Me ha pasado en muchos casos, aquí no le ha pasado, o sea, a todos, en un momento estamos predispuestos a escuchar, inspirarnos con rock y de pronto con alguien le gustará la salsa, la cumbia, merengue, una bachata, la champeta, a mí, por ejemplo, a mí me encanta, yo por mí, que todo el año escucharía Viancicos, porque es una alegría, me inspira y de pronto quiero escuchar música más, este, tipo ópera pop, hasta tango electrónico, ¿no? Claro. Es lo que tú sientes en el momento porque son tus emociones que permiten la música un poco transmitir o despertar esas emociones que en un momento te puede funcionar un tipo de música para activarte, para hacer deportes, en otro para estudiar o para leer, ¿no? Eso me parece muy válido lo que dices, lo que dices al respecto, Rui. Mira, precisamente te quería comentar que en algunas de las actividades musicales que se incluyen dentro de las experiencias de Mindful Travel porque con Mindful Travel lo que hacemos es diseñar, diseñar actividades, si bien ciertos son de viaje, el objetivo es que se transforme la persona, o sea, contribuya a la transformación personal de quien experimenta esta experiencia o este viaje. Entonces, incluimos algunas actividades que tienen relación con la música y con las danzas. Por ejemplo, estamos haciendo trabajo en el destino de Ica, aquí en Perú, cual pues tenemos una rica mezcla de culturas y tenemos los fabulosos ritmos afroperuanos donde los instrumentos de percusión pues son como los protagonistas. Entonces, tenemos música, tenemos danza y vemos que esto lo podemos transformar precisamente parte del diseño de esas experiencias Mindful es cómo sacarle el máximo provecho de esas experiencias y no solamente que quien visite el lugar vaya, mire, tome una foto o de repente baile un poquito, sino tratar de inspirarnos en esos ritmos negros, en esos movimientos ondulantes para que puedan incluirlo más adelante en sus prácticas cotidianas. Si alguien ya hace un poco de deporte o está interesado en el baile de repente inspirarse a través de estamos creando pues algunos elementos, sugerencias de ejercicios inspirados en esos movimientos para que lo incluyan en su rutina diaria de ejercicios o de repente preparar algún tipo de ritmos inspirados o melodías inspirados en la música roperuana de Ica para que la persona llegue y se lleve esa pista musical de repente para que pueda incluirlo en otros espacios en otras actividades cotidianas y así extendemos prolongamos el beneficio de su viaje y cuando hablamos de viajes también hablamos de territorios de diferentes destinos nos movemos por diferentes espacios donde la naturaleza cobra un rol protagónico nos encontramos con espacios y territorios donde tenemos pues desiertos como el caso de Ica mar paisaje naturaleza y para un artista como tú ¿puedes encontrar inspiración en los sonidos de la naturaleza para crear? claro claro que sí de hecho de ahí parte todo o sea yo creo que los músicos estamos de alguna forma imitando la naturaleza con sus sonidos bueno o al menos en esta rama creo que sí hay como un gran reconocimiento a los sonidos de la naturaleza y es como recrearlos todo momento o la mitad del momento al menos por ejemplo yo uso mucho paisajes de lluvia agarro el palo de lluvia y lo toco y suena o semillitas que las semillitas suenan como arroyos riachuelos o la yacapa que suenan como hojas moviéndose como la selva hay un montón de instrumentos incluso flautas como pajaritos ¿no? que haces tocas de cierta manera y suena como un pajarito cantando entonces todos esos instrumentos y muchos más imitan a la naturaleza y se quiere hacer viajar a la gente a la naturaleza digamos a nivel interno tú los mandas en un viaje a la naturaleza por dentro y ya ellos ya están viajando entonces permite eso esa desconexión ese viaje que a veces bueno sí es en la ciudad ¿no? es el único viaje que puedes permitirte pero está súper rico porque la música te lleva ahí y además siempre existe mayor inspiración creo cuando está la naturaleza cerca por ejemplo yo bueno ahora justo he decidido mudarme al Valle Sagrado porque en Lima igual no sé la inspiración es distinta o a veces se acaba ¿no? a veces ahí como no te concentras o al menos me pasa a mí y bueno claro la naturaleza siempre está ahí para inspirarnos y sí para esta música aún más creo es fabuloso como aquí estás destacando precisamente uno de los beneficios de la música que te permite conectarte incluso con la naturaleza a través de la recreación de estos sonidos tan maravillosos que de por sí la naturaleza pues ya presenta sonidos armónicos ¿no? o sea tú te vas caminando por un bosque o por la selva ya sea de Perú o selva de otros países maravillosos no sé como Brasil imagino caminando y escuchas de una forma armoniosa o sea no hay sonidos incluso hasta rugidos de sonidos más esondosos de animales se sienten bien ¿no? y qué decir pues del solo hecho de integrarse y de caminar en un ambiente natural donde los árboles y también hay evidencia científica de todo el beneficio que genera físicamente a tu organismo y como dices hay momentos en que la inspiración de repente se va el ritmo de la misma ciudad a veces caótica el día a día las cosas cotidianas te pueden robar un poco o tratar de robar esa inspiración y en tu caso te estás pues nuevamente reinventando digamos en la ubicación estás yéndote a otro espacio a Cusco que es un espacio fabuloso en Perú están invitados a quienes no lo conozcan que lo hagan para que nuevamente los cambios además los cambios te activan ¿no? es como que te recetean y empezamos de nuevo con fuerza entonces me parece fabuloso que estés por allí imagínate tener una producción súper fabulosa Rui al respecto y antes de despedirnos quisiera que nos cuentes ¿cuáles son tus últimos trabajos en que has estado trabajando? ¿qué proyectos tienes? cuéntanos un poquito por favor Uy a ver yo desde hace un año estoy haciendo esta formación en sonidos sanadores estoy enseñando a la gente que no sabe pues a veces desde cero justamente cómo conectarnos con la música con los sonidos sanadores instrumentos bueno que no necesariamente son complicados de tocar ¿no? como decía semillitas y cositas que nos conectan bueno estoy enseñando todo eso en una formación de dos meses pero justo ahora estoy acabando un grupo y bueno además tengo mi trabajo de productor yo soy productor musical entonces estoy grabando el disco de un amigo que está sacando su disco de rock entonces también estoy ahí y cerrando pues en realidad todos los proyectos acá para irme al Cusco pero con actividades de música con muchas actividades dinámicas de tambores de instrumentos de viento de un montón de cositas que hemos preparado para que la gente aprenda a conectarse y a sanarse con la música entonces bueno todo eso es lo último que he estado haciendo en el mes y que pues están invitados bueno la información está en el instagram en las redes en el facebook pueden encontrarme como Ruy.inostrosa en instagram y en el facebook Ruy Inostrosa música y ahí hay info de bueno todo lo que hago excelente y supongo que de hecho que vas a planificar más retiros y más actividades a lo largo del año en lo que nos permita pues la situación de la pandemia ahora pero esperemos que he cerrado un nube el tema y bueno continúa con el proyecto que teníamos de hacer pues de incluir tus experiencias de música como parte de las actividades de un itinerario de un programa mindful de viajes que eso es algo que ya habíamos empezado a trabajar y que lastimosamente por la pandemia como que se quedó allí truncado pero ahora de repente pues ahí vamos a conversar sobre la forma digital o virtual de hacerlo porque ahora que estamos en tiempos digitales al 100% creo que se abre la posibilidad claro bueno Rui de verdad que ha sido un gusto compartir contigo este episodio donde hemos aprendido un poco más de cómo podemos sacarle partido a la música para nuestro bienestar y no quedarnos cortos con verla simplemente como un accesorio para pasar el rato o para tenerla de fondo para un evento o una reunión la música la música nos ofrece muchas posibilidades tanto para quien la escucha como para quien la crea y si quieren pues tener un ejemplo real de lo maravillosa que es los invito a escuchar el trabajo de Rui Nostrosa de seguirlo en las redes sociales como él ya nos indicó y bueno te dejo para que te desvías muchas gracias Lourdes de verdad por esta experiencia por lo que estás haciendo y si como dices la música nos puede hacer mucho bien creo que sobre todo cuando la ponemos en un primer plano que es como dices justamente el Mindful que se trata de tenerlo en un primer plano presente sin ninguna otra distracción y ahí es donde podemos creo aprovechar los beneficios de la música así que muchas gracias por la invitación y ya nos estaremos viendo pronto pues excelente excelente gracias gracias muchas gracias Ruiz por acompañarnos y reencontrarnos después de varios meses aunque haya sido de forma virtual igual el día de hoy y con ustedes nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio de Mindful Travel viajes con sentido no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales estamos en Facebook Instagram YouTube Pinterest e incluso en TikTok como PlaceOK y en Twitter como Place guión abajo OK y recuerden tener una vida plena y feliz no es tan difícil como piensan bye bye y buenos viajes no es tan difícil